Música ¿Tiene que ser el ganador? No sé cómo me va a poner ¿Por qué se me entra una putería siempre? Jajaja No No Oye I'm going to go to the river You're going to go to the river Okay It's going to the river It's going to the river You got to the river Well Because of the bullying Because of the bullying que le han hecho a mi amigo y hermano el Dr. Nastra. Yo he decidido unirme a la campaña Todos Somos el Dr. Nastra. Así que yo invito al Pachá también. ¿No hay una tijera por ahí, Pachá? ¿Una tijera? Dale, se fue. ¿No va a ponerse una tijera? Dale, con todo. Vamos a cortar el Pachá también. Todos Somos Ben, Sandy. Sandy, Sandy, Sandy. Hoy no, hoy no. Mañana me uno. Mañana me uno. ¿Y tú amas tanto ese pantalón? Mañana me uno. Mañana me uno. Todos Somos el Dr. Nastra. ¿Yo lo que soy la mujer? Sí. Todos Somos el Dr. Nastra. No, yo no puedo creerlo. Por lo menos, por lo menos, a las rodillas. ¿Cómo se llama cuando lo coren ellos? Por ahí, por ahí. ¿Por ahí, por ahí? Sí. Se me van a ver los voces. Te van a ver. Te voy a ver. Todos Somos el Dr. Nastra. No estoy increíble. No nos van a hacer bullying a nosotros. Jesse, que a ti te corta el caña. No, no, no. Todos Somos el Dr. Nastra. A ti te dan tu pelele lengua y tú sigues de corista. Porque te lloran tu pelele lengua. Todos Somos el Dr. Nastra. Déjame decirse, señor, que te cortó el pez. Todos Somos el Dr. Nastra. No le topes, poche. Vete a tomar de mal. A ti. Todos Somos el Dr. Nastra. Los voces, los voces. En serio, ese nivel de corte. Todos Somos el Dr. Nastra. No nos van a relajar, doctor. Y mírame el culito también, poche. Ay, Dios. Dios, que quiera ver el culito. Qué bien llegado, señor. Es verdad que uno no puede sienta cuando me pere. Sí, estoy diciendo. A lo que yo he llegado, señor. Qué malvado es todo. No, no, yo con dos anillitas. No, pero esto es increíble, Jessica. La madre eres tú. Ven, dale, ven. Déjame subirte el todo, que no veo. ¿Cómo tú vas a grabar ahorita? ¿Cómo tú vas a grabar? Un pantalón recién comprado. Y va a grabar hoy. Un pantalón que me gusta tanto a mí. Y recién comprado, poche. Pantalón de 300 dólares. Ay, por favor. 300 dólares, pa. Va a seguir. Disco brujón, no da para ver. Desgraciado. Disco brujillo. Todos Somos. Tú se lo aportas sin fruta, para que no tengas que quitar. No me cortes el bose, el bose. Desgraciado, píralo ahí el bose. No lo cortes. Jessica, el bose, cuidado. Dale, traicionera. La mujer mía, mi hermano, la traicionera. Eso es lo que tú eres, una traicionera. A que te cortó el choque. Te fuiste con los enemigos. Te fuiste con los enemigos. Te enferma. Te fuiste con los enemigos, Jessica. A que te cortó otra cosa. No, no, eso no. Total, ahí me dirán cosas. No, no, estoy increíble. No, no, no. Sandy, ¿te tocaste? No, Sandy. Tengo que activar ahorita de aquí para allá. Mañana nos vamos a esa. Ota R, ven. Ota R, ven, ayúdame. No, espera, espera. Se abre. El torcido. Sí. No, no, si no eres con nada. El mío lo tiene. El mío lo tiene. Coño, qué cojón. Ve, que te lo dejo un cine para él. ¿Cómo te lo he preparado, chico? Tan cómodo que estaba el coache ahora con todo esto. No, ya. Jessica, me quiero cortar otra cosa, porque ahí no hay nadie que cortar. ¿No hay la banda? ¿No me lo he cortado? Oye, que es verdad. Ay, mi madre. que yo entré en todo por decirme traidora lo vas a encuadar a Jessica ahora no es con maldad y yo he cortado dos canillitas señores subatelo hasta arriba para que te marquen ahí no es mal que hagan muchas cosas vamos a saltar un lobo un lobo una perla fría o el puñito el puñito este es el marido más raro si tiene que ser otra pose una mamá mira a esta Santiago como levántate el puñito dale esa es esa es dale dale esa es espera 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 ah y él es ok sí sí no 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 a eso viene yo un profesor del micrófono que estudié en Miami Day cosa para cosas que se marque, que se marque que se marque, que se marque ahí, ahí tú eres más malo David David es más malo un beso más malo un pantalón que me gustaba tanto ahora, el líder es el psico sánder dijo no mañana dijo no mañana el psico es un poco el psico es un poco el psico es un poco el psico es medio leveanito el psico es un poco bajado, bajado, bajado sigue, sigue, sigue sigue, que es la madura sigue la madura sigue sánder camián si te cortamos la patola de espalda como la ve la patola y esa ni se dio Mírale el pantaloncito prestado. Esa no la del puño. Esa no la del puño. Esa no la del puño. Esa. Guay, dale pa' acá, guay. Dame agua. ¿No ha llegado Nástra? ¿Me quedo aquí? Guay, ¿y el pa' dónde está? A ver, Raúl. 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 ¿Qué es lo que es? ¿Qué para acá? Señora, aquí estoy con mi pana Raúl. ¿Qué me trae? Uno AirPods Pro. Ay, qué chulo. Wiler Charging Case. Mi pana Raúl, da tu Instagram, Raúl. Tú sabes siempre, VIP Gadgets RD. VIP Gadgets RD es el mío, mujeres. Yo tengo un reto. Si subimos la cuenta, 20,000 seguidores voy a regalar dos series seis. ¿Dos series seis? El viernes. Si la llegan a 20,000. ¿Cuánto tiene? El miércoles. Tiene 3,000. 3,000. A lo fácil. VIP Gadgets. Voy a poner el Instagram abajo. El viernes es una pasada. Vamos a darle. Te traje un regalo hoy. ¿Qué es? Yo. Mira. ¿Qué es? Para que no hagas problemas. Una greca. Para que no haya. Una estufa eléctrica. Una estufa. Una estufa. Una plataforma multimillonaria. No, no. Un estufa eléctrica. Te tengo algo para la mano. Mira. Una greca de la que se pone en fiesta. Una plataforma multimillonaria. Es una chiquita también. Es una chiquita. Es una chiquita. Es para el café tuyo. 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 Que mejor regalo que ese. Dale caso coño. Mira. Depreciando el sudor de sus empleados. No, ya bien. Ya bien. Si Osuna te la da. Mira. No, no, no. ¡Ey! ¡Gracias! Él dice que le regalo por un cuyo que lo manda a comprar hoy. ¿Qué has hablado? Qué has hablado? ¿Qué has hablado? Yo mismo lo he contado. ¿Qué has hablado? ¿Qué has hablado? زad. Coño. Pero mira cómo se sienta. Pero mira cómo se sienta. Un hombre tan santa. Hasta los voces. Porque Jessica Pereira la tenía conmigo. Se me partó con los voces. Dale, pa acá ven. I'm con dos caringuitas. Dos palitos. Yo me vivo curando. y que de 8 a 5 en Twitter pero a esta hora que yo veo como de señora no todo es que cojas en serio eso es chelcha la justicia verdad? si señores Santos Gallery por favor cierran ahí tengo un mes miren esto Jessica ven ayúdame pa' ya doctor miren un mes le pedí que me hiciera este cuadro mira que bonito para nosotros para nosotros ponerlo aquí quien es ese? con un poco Elton John John Lennon o Elton John? John Lennon ay Dios Tony Stark quien es ese doctor? pero el hombre ¿quien es ese? ¿quien es ese? ¿y este quien es? ¿quien es este? el muñequito el muñequito ¿ese es el de la habichuela? el de la habichuela ¿cómo se llama? Jory ¿cómo se llama? Mr. Bean Mr. Bean ¿quien es ese? el mejor el segundo el mejor de brevo Nabil soporte y lo más lindo su majestad hermosa santo ¿cuánto te debo? no no tranquilo que soy ¿qué? ¿qué? el encargado de poner todo esto bacano aquí con toda esta figura gracias hermano mío bendiciones ¿cómo es esto allí? que lo vamos no tú puedes venir para ponerlo yo traje el de los manejos él trajo los martillos que todo hazlo 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 lo que pasa es que aquí como es ¿cómo puedo poner un empoder para aquí? un lápiz ahí ¿no? ahí yo puedo ponerlo que falta el lápiz que falta el lápiz que falta el lápiz el lápiz real ¿qué lápiz? yo entiendo que se puede poner allá afuera enlazada ve ayudando vamos a ponerla enlazada porque aquí con esta martilla enla afuera ahí no se martilla aquí no va a quedar duro es que no hay forma de ponerlo hay que buscar aquí ¿cómo podemos ponerlo? hay que buscar cómo ponerlo pregúntale ¿cómo tú quieres? esto es tela se podría hacer unos ganchitos como los que se usan para enganchar la cortina no se ve tan no se ve no porque eso es tiene una forma que engancha así pues dale guarda ahí que lo haga que venga mañana ven mañana te voy a pelar lo quiero pero ¿qué sabes? tu Instagram ahí estoy en Llegao santos.gallet el que quiera cuadro bacano y el arte el verdadero arte santos.gallet es el encargado de nosotros de arte monalisa el diablo vaina él es el que no lo va a hacer a nosotros todas las vainas juntas metan mano